En redes sociales, cuando fuiste a Brasil, no sé, o sea, bueno, yo leí en redes sociales que te atacaban unos fans de Dulce María, porque había habido un malentendido con un video que subieron de un concierto que decían que no era tuyo, que era de Dulce María. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Qué pasó? Porque el video de hecho bajó de tu cuenta. Pues mira, siempre hay muchos comentarios que se generan entre un grupo de fans y otros, pero yo creo que es importante enfatizar que al final nosotros trabajamos para el público y en gusto se rompen géneros y siempre habrá quien apoya un proyecto y quien apoya otro proyecto, pero yo creo que no es importante desgastar la energía en eso, sino al contrario, disfrutar lo que se hace, disfrutar del trabajo que hay, disfrutar del público que se acompaña el proyecto que cada uno lleve y creo que hubo algo así, pero la verdad es que fue yo creo que un error de la gente de redes sociales y ya al final eso se arregló, pero no es bueno darle como más importancia a algo que realmente no tiene un conflicto detrás. La verdad es que como ser humano te llegan a morir.